Cuéntalo tú que tienes más gracia, ha sido la obra elegida por la Asociación Larquilla al Agua para ofrecer a los alaurinos este año un rato de teatro y diversión por una buena causa, ya que parte de los beneficios iban destinados a Cudeca y la Fuerza de Álvaro. Una obra que representaron con gran éxito el pasado viernes y sábado en el Teatro Antonio Gala. Tanto los actores como el director de la obra quedaron muy satisfechos al finalizar las representaciones. Muy a gusto, hemos disfrutado un montón. La verdad que es una experiencia para uno más nueva que para otros, pero la verdad es que siempre es muy bonita porque te permite sobre todo hacer cosas que no haces normalmente. Se disfruta mucho, el antes, los ensayos, el durante y el después cuando ve que te sale tan bien y que el público sale a gusto y que ha disfrutado. Los actores, pues bien, cada uno en su línea y cada uno se le notan las tablas a unos más, a otros menos, pero la verdad es que no podemos guiarnos por quién es mejor ni quién es peor. El hecho de subirse al escenario ya da por sí de que tiene afición y que le gusta esto y eso me quedo. El pueblo, el público es amabilísimo con nosotros, nos perdona todos los fallos. Hay cosas que si fallas en un gran teatro con un público complicado, pues mira, es un fracaso, pero aquí incluso si alguno se equivoca, el público le aplaude porque, claro, reconoce que no somos profesionales. La obra constaba de tres escenas independientes, pero unidas entre sí por haber sucedido en la misma habitación de hotel y ser narradas por dos trabajadoras del mismo. Por el escenario pasaron tres parejas peculiares, a través de cuyas historias se reflejan diferentes aspectos de hombres y mujeres, siempre en tono divertido y un poco esperpéntico. Queríamos cambiar, que fuera otro tipo de obra distinto, más moderno. Sí, está bien. Y con respecto al hacer la obra para que el público acuda y acuda a ayudar a la causa, porque aparte de ver teatro, lo que hemos querido y pretendido es colaborar con varias asociaciones, como siempre lo hemos hecho. Muchas risas entre el público y satisfacción entre los actores y miembros de La Arquilla al Agua, que continuarán sin duda en esta bonita labor de acercar el teatro al público de Alaurín el Grande.